Se advierte que este medicamento espirituoso no recomendado a menores va directamente a las entrañas del alma. Su efecto es inmediato cuando se disfruta en silencio y dejando los músculos en completo abandono y la mente libre de toda preocupación. Este es mi disco. Cinco euros cuesta. Pero para los que ganan menos de mil euros como yo, se los regalan. Diecisiete poemas son y uno de ellos se llama El Bienvenido, que ya los he recitado algunas veces, pero que hoy es un día de príncipes, de reinas y reyes, pues levanta el sonido. El sonido es el original del disco y yo lo que hago es interpretarlo a mi manera, minificándolo. Damas y caballeros, aquí estoy y este es el sonido de mi disco. Gracias. 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 Habrá un paso, señoras y señores. Que bien, que llega, que ya está aquí en cuerpo y alma, damas y caballeros. El octipotente, el preponderante más todopoderoso de la tierra, su majestad, el rey de las bobadas. Su majestad, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad, el rey de las bobadas. Su majestad, 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 su y emoción al supremo ganso que habló el tijo ¿qué dijo? ¿qué coño dijo? aquellas palabras que por qué tan zoquete no me las hago hicieron seis historias cultura y religión y fueron recordadas por los siglos de los siglos en parlamentos para ninfos y púlpitos hasta hoy en día y colorín colorado este cuento tan tonto que no dice nada ha terminado siendo constitución y mandamiento manda cojones ¡Gracias! 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 Gracias.